Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío, en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com y síguenos en Facebook, Youtube, Twitter e Instagram Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta edición informativa en Radio Darío, en nuestra plataforma digital Te saluda Francisco Torres Tapia, iniciamos con las informaciones Por segunda ocasión, Amaya Eva Coppens ha sido excarcelada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo La activista de doble nacionalidad belga nicaragüense llegó a su casa en el departamento de Estelí, donde su familia la recibió Alrededor de 45 días, Amaya Coppens permaneció en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua Conocido como el Nuevo Chipote, junto a otros activistas apresados también Apresados también en el mes de noviembre, cuando llevaban agua a madres en huelga de hambre Coppens ha mantenido firme su lucha y agregó Seguimos luchando hasta que Nicaragua sea libre Simplemente por llevar agua a madres que estaban protestando por la liberación Exigiendo la liberación de sus hijos, detenidos anticariamente Y realmente, por más que todo, porque le temen a la seguridad Hoy más que nunca, este régimen se da cuenta de lo que el pueblo unido significa Y aquí estamos, seguimos juntos Y nada, agradeciendo muchísimo a toda la gente que se solidarizó No solamente conmigo, sino con mi familia Con mis hermanos que fueron copiados por el día Y aquí seguimos, seguimos luchando hasta que toda Nicaragua sea libre Luego de 18 meses, el régimen sandinista decidió poner en libertad al reo político Pedro Gutiérrez Quien, a pesar de tener una prótesis en su pierna derecha, fue golpeado sin ningún respeto Durante el tiempo encerrado en el sistema penitenciario La Modelo, en Tipitapa Pedro Gutiérrez ha sido excarcelado junto a otros 91 reos políticos Según informó el Ministerio de Gobernación en una nota de prensa Gutiérrez dijo a los medios, tras llegar a su casa, que los custodios nunca respetaron su condición física Fueron largos 18 meses donde tuve que soportar maltrato, humillación, tortura Porque si la hubo, los funcionarios podrán negarse, podrán negarse a dietras y a sinietras Pero siempre hubo agresión por parte de ellos Nunca respetaron mis condiciones físicas, jamás lo respetaron También se dijo que el día que mataron a Edi Montes, vos fuiste golpeado Fui el primero, fui la primera persona golpeada, salvajemente golpeada porque no les importó mis condiciones físicas Y todavía pusieron un canino para que me agrediera el canino, me atacara y el canino no le hizo caso Y luego otro funcionario con una piedra de gran consideración quiso darme la cabeza, pero un funcionario lo detuvo ¿En qué condiciones te tuvieron en la cárcel Modelo? Siempre me tuvieron en régimen ¿Por qué crees que te tuvieron tanto tiempo preso? ¿Por qué no saliste en junio que salieron los demás presos políticos? ¿Por qué crees? En lo personal lo desconozco, ¿verdad? Desconozco el sistema que ellos utilizaron, desconozco la forma en que ellos procedieron Pero sí, lo único que supe, estuve consciente que tenía que estar firme Pedirle a Dios que me diera la fortaleza de estar ahí porque era una prueba dura, era una prueba muy dura Tras ser llevado a su casa de habitación la mañana de este lunes Luego de su excarcelación, Roberto Boschín, reo político de la banda de los Aguadores y sus familiares Fueron asediados por un grupo de paramilitares en motocicletas, ocultando sus rostros Rodearon la vivienda gritando consignas del frente sandinista Boschín salió al portón de la casa con la bandera de Nicaragua Pero que no pongan la bandera para arriba porque están respetando a nuestra Nicaragua Nicaragua es libre desde que se derrotó Somoza Ahí estamos libres, todo este pueblo sabe, ahora ya no hay más tranques Vamos a estar libres y vamos a estar cuidando al pueblo de Nicaragua Aquí estamos libres y ustedes son libres gracias a este pueblo también y al pueblo sandinista Viva Nicaragua libre de 30 Viva Nicaragua libre de delincuencia Viva el comandante Viva nuestro presidente que se consiente de sacar gente que anda delinquiendo Tranquilo Ya loquito Loquito Se tienen que ir Vivir el acento y que no hay al frente Que no haya gente que encuentra hoy Que no haya gente que encuentra hoy Bendito sea que hoy están en familia Ivania Álvarez y Neyma Hernández, presas políticas de la Banda de los Aguadores, han sido encarceladas este lunes 30 de diciembre bajo el régimen de convivencia familiar, luego de permanecer 45 días detenidas en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua. Estos 46 días nos atrincheramos en el chipote para lograr la salida de todos los presos políticos, dijo a los medios Ivania Álvarez tras llegar a su vivienda donde fue recibida por sus familiares. Ahí leímos bien el papel y lo que nos mandan es a convivencia familiar, no nos explicaron más pero sí nos permitieron leer el papel, retrasamos bastante el tiempo porque queríamos saber bajo qué condición salíamos, algunos explicábamos que trabajábamos en Managua y no en nuestros departamentos pero que había una manera de meter un escrito para poder estar en Managua. En nuestro caso es particular, tenemos convivencia familiar, los de los 16 no sabemos el resto, teníamos una preocupación ya que nosotros estos 46 días nos habíamos atrincherado en el chipote para lograr la salida del resto de presos políticos porque realmente eso fuimos a hacer a Masaya, fuimos a solidarizarnos con las madres y no queríamos, se nos habló de una negociación de que ellas abandonaran esa huelga de hambre por la salida de nosotros, nosotros no éramos moneda de cambio, no aceptamos esa medida, nos impusieron armas y hoy casualmente desde las 2 de la mañana nos levantaron y nosotros teníamos una gran preocupación de que fuéramos solo los 16, ante eso pusieron unas cámaras vía Sky y nos conectamos con Estelín, con Matagalpa, con Juigalpa, la cárcel modelo. Desde el chipote. Desde el chipote nos llevaron al auditorio y de esa manera pudimos ver que realmente había salida de los otros presos políticos. Darío Noticias. Jordan Lanzas, Wilfredo Brenes y Marvin Samir López son los aguadores de a pie, hoy excarcelados políticos originarios de la ciudad de Masaya, que decidieron en un acto humanitario llevar agua a las madres en huelga de hambre el pasado mes de noviembre en la iglesia San Miguel Arcángel. Acusados junto a la conocida banda de los aguadores por tenencia ilegal de armas, Jordan Lanzas, Wilfredo Brenes y Marvin López, tras su excarcelación, ofrecieron declaraciones a la plataforma artículo 66. Pues fue un acto humanitario lo que fuimos a hacer nosotros ese día. Nos reunimos Don Wilfredo, Jordan y yo y nos reunimos para, o sea, nos hicimos un conjunto para ir a Jaragua. Llegamos al sitio a pie y había unos paramilitares y preguntamos que si podíamos ir a Jaragua y ellos dijeron que sí, que pasáramos. Ya entrando, estando a la parte de San Miguel, ya casi rodeaba la iglesia, agarraron los oficiales de lado y agredieron a mis dos amigos míos y después pues lograron enchacharnos y nos montaron a la camioneta. Cuando me capturan acá en Masaya, sí, a los trenes nos golpearon muy fuertemente, aquí en Masaya, en la estación de Masaya también. Y en el chipote de acá hubo oficiales que abusaron. Vamos a ser, hay que ser honestos, no todos, no todos porque hemos visto que hasta hay división interna ya dentro del chipote. ¿Qué tipo de abusos, don Alfredo? Amenaza psicológica, amenazando con lo mismo, con echar preso a tu familia. Hoy cumplíamos 46 días de ser carcelados injustamente solo por el hecho de ir a Jaragua y le agradecemos al pueblo nicaragüense que estuvo al apoyo de nosotros y a las madres solidarias que estuvieron ahí con nosotros día a día y pues Dios existe y estamos hoy aquí con nuestros familiares. Darío Noticias En Miami, ante la comunidad nicaragüense, el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, junto al párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, Edwin Román, ofrecieron una eucaristía en la que Monseñor Báez reiteró que el país no necesita cambiar de gobierno, sino de sistema político. Nos conviene un cambio radical de sociedad y de sistema en Nicaragua porque solo así el país va a poder progresar en modo sostenido e integral y se van a respetar los derechos humanos y la diversidad como riqueza para construir el país, aseguró el obispo Báez. Yo creo que esta debe ser un poco la meta, el norte de toda la sociedad. A todos, opositores y no opositores, nos conviene un cambio radical de sociedad y de sistema en Nicaragua porque solo así el país va a poder progresar en modo sostenido y en modo integral y se van a respetar los derechos humanos y la diversidad como riqueza para construir el país. Entonces, creo que reducir en este momento el problema de Nicaragua a una lucha partidaria o ideológica o electorera me parece que es reducir el problema. En Nicaragua se necesita un cambio de sistema social. De raíz hay un problema ético-moral, hay una ausencia de valores profundos que están hiriendo del corazón de la sociedad y esto ha llevado también a que haya una gran ausencia de liderazgo y me parece que este es uno de los problemas más graves que está padeciendo el país. No hay en este momento líderes confiables que puedan dirigir un proceso de transformación y hay un vacío de valores que han herido de raíz. La sociedad está enferma en Nicaragua. Se necesita una transformación social y política de raíz. Luego de la homilía, en redes sociales, Monseñor Baez publicó una fotografía junto al padre Edwin Román en la que añadió Padre Edwin que el Señor guíe tus pasos y bendiga tu ministerio de pastor. Darío Noticias Hemos llegado a la final de esta edición informativa. Recuerda mantenerte informado en nuestro sitio web en www.radiodarío8913.com Asimismo, en nuestra plataforma de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la madrugada nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha